Hola a todos y todas. La Universidad Católica Luis Amigo de Medellín fue sede de la octava versión del Congreso Internacional de Psicología de la FIUF, Psicología y Lógico-Social, Comprensiones en Contexto. Nos reunimos aquí en nuestra institución durante tres días, del 20 al 22 de marzo, para reflexionar y revisar todo lo que es la articulación de la psicología y lo psicosocial con el mundo de la vida. Estoy aquí para contarles por qué se tomó la decisión de que el Congreso Internacional de Psicología tuviera por nombre Psicología y Lógico-Social, Comprensiones en Contexto. Hicimos un proceso de construcción desde el año 2020 para presentar la postulación de la universidad como sede del Congreso y queríamos mostrar las características particulares del programa de psicología de la universidad. Entre esas características, obviamente, teníamos a la mano toda la historia que ha tenido la universidad de preocuparse por la manera como la psicología puede contribuir al bienestar y al desarrollo de los contextos en los que realizamos nuestra práctica cotidiana. Por esa razón, en la construcción que hicimos entre los profesores, el Comité Curricular del Programa de Psicología y la Facultad de Ciencias Sociales, Salud y Bienestar, pensábamos que la mejor manera de hacer la reflexión que nos interesaba era poner a conversar la psicología con lo psicosocial como un modo de contextualizar el quehacer y contextualizar la obra de la universidad y del programa de psicología en estos 25 años de historia. Por esa razón, el Congreso se llama como se llama y tiene este nombre de Psicología y Lógico-Social, y la reflexión que hay detrás de eso contribuye también a considerar que el perfil de nuestros estudiantes y de nuestros egresados es un perfil que se caracteriza por el alto componencio social. Yo soy Vicente Siesto, soy psicólogo social, soy profesor titular y director del doctorado en Psicología de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Y fui invitado a este congreso que lleva por nombre Psicología y lo Psicosocial, comprensiones en contexto. Esta nota me la están tomando justo el último día, así que puedo ya dar testimonio de lo que ha sido este espacio de conversación que ha construido, ha facilitado la Universidad Luis Amigo. Ha sido un espacio de diálogo, de compartir lo que hacemos en distintos lugares, desde Latinoamérica, también desde Europa, en esta construcción de una psicología social con sentido, articulada con colectivos, que se dispone no solo a instalar sus lógicas de intervención, sino a escuchar y conectar nuestros saberes y nuestras formas de acción con comunidades, con territorio. Por eso el título, comprensiones en contexto, se adecua precisamente al tipo de conversación que aquí se ha producido. Como decía, yo vengo de Chile, de la Escuela de Psicología de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, que también participamos en la construcción de una psicología con una mirada social, articulada con comunidades colectivas, conectada al contexto, que es algo bien particular dentro de lo que es la heterogeneidad de la disciplina psicológica en Latinoamérica. Por eso estoy muy contento de esta invitación y de los diálogos que espero continuamos y vayamos fortaleciendo en el futuro. Hola, mi nombre es Laura Meza y una de las aprendizajes que obtuve de este Congreso es entender que la psicología social transversaliza todos los ejes de la psicología y de su chacer. También creo que nosotros como futuros profesionales debemos entender que las dinámicas sociales en definitiva están en constante cambio y tenemos que estar preparados para poder afrontarlas. ¡Gracias!